Hoy entró en vigencia el proyecto Sembrando Vida y el objetivo es generar más de 20 mil empleos. Eso dijeron las autoridades tanto de la Agencia Mexicana de Cooperación como autoridades del gobierno. ¿Y a quiénes van a ayudar? Específicamente a los siguientes, a jóvenes que no cuentan con un ingreso económico y a los jóvenes del sector rural. Hemos puesto tanto, tanto empeño en hacerlo porque creemos que nuestro mejor y mayor recurso es la gente. Nosotros no tenemos otros recursos, ni minerales, ni de otra naturaleza. Tenemos mano de obra. Y a esa gente que nunca se le apostó, que se le dejó abandonada en territorios, que se dejó crecer toda una ruta de inmigración que cada vez fue más dura, más dura, más cruel y que se ha ido constituyendo realmente en un desastre de humanidad a esa gente que le estamos apostando con este proyecto.